Y este es el bonito mi Cervantes John, que se oigan esos mentales Yo bajaron de la sierra, a ese caballero cerrero Y estando acá por mi tierra, dejó de ser el pajarero Y aunque me dio mucha guerra, lo hice veloz y ligero Le puse el nombre de Apache, nomás porque fui su dueño Y estando frente a Cervantes, bailaba un sonabaqueño Era un caballo a Zabache, de gran perfil aguileño Un gran revolucionario, al viento aventó un disparo Me dijo, compro el caballo, no le hace que sea muy caro Lo quiero para mi gallo, mi amado Joaquín Amaro Al gran revolucionario, no le vendí mi caballo No hubo ningún comentario, lo vi partir como rayo Pero el gran divisionario, notó en la compra mi fallo Peleando en pro de Madero, mi amado triunfa y conquista A Pache llegaba entero, llevando al jefe villista En la batalla ligero, borrándose de mi vista Adiós general Amaro, usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que es caro, y yo le suspiro y lloro A Pache es un guato errado, con cuatro pezoñas de oro ¡Nos vemos!